Continuamos en Ciudad U y ya estamos listos aquí en nuestro living porque nos acompaña la decana de la Facultad de Artes, Ana Moadet, porque se viene el segundo encuentro de la Facultad de Artes. Muchas gracias por venir Ana, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros el encuentro es un instante, una jornada muy importante y se trata de eso justamente, de encontrarnos. Nuestra facultad tiene, de encontrarnos las distintas disciplinas, los claustros, las distintas actividades, los distintos proyectos, acciones, actividades, los cruces de propuestas, proyectos de cátedras, etc. Nuestra facultad tiene una diversidad increíble y no siempre eso lo podemos apreciar en nuestra cursada, porque además tenemos esa, al ser una facultad que tiene varios pabellones, que se yo, hay gente que cursa en un lado o en otro. A veces no se cruzan. A veces no se cruzan. Entonces, una apuesta que tenemos en este encuentro es incluso a vernos con toda la potencialidad, la creatividad, la diversidad que tenemos, ¿no? Ahí hay un espacio central que vamos a trabajar en el pabellón Sepia. Claro, porque hay muchas actividades, ¿no? Hay muchísimas actividades, desde las nueve y media de la mañana hasta casi las veintiuna. Y hay un, vamos a estar centralmente en tres pabellones, de los nueve que tenemos. Este, la inauguración y la primera etapa de las actividades va a ser en el Sepia, con actuación de un coro. Hacemos la inauguración y el Sepia va a estar con toda una muestra de todo lo que es las distintas secretarías de la facultad con sus proyectos, ¿no? Y propuestas, va a haber ahí también desde la mesa de género hasta los proyectos de investigación, los proyectos de extensión. Se ha plegado también ahora un control de VIH y sífilis que nos apoyan y se va a hacer durante todo el día. Claro, esto es usted, qué bueno. Que está gestionado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. A partir de las once va a haber ahí también en el mismo pabellón un encuentro con organizaciones sociales, sindicatos que se ligan con nuestra facultad de música, organizaciones que agrupan a ingresados, egresadas, y el campo de él, la actividad audiovisual, las de IVAC, APAC, etcétera, las de teatro, de música, ACOR, el sindicato de actores, eso para armar una coordinadora de artes de la provincia de Córdoba. Nada más y nada menos. En eso está la Secretaría de Egresades. Luego también tenemos, al mediodía tenemos la inauguración de nuestro set de filmación. Qué lindo, sí, el set de cine también allí. En el set de la IT, nos trasladamos a ese pabellón, que además va a estar con todo un despliegue de una apuesta estética en la que están trabajando alumnos, cates, etcétera, acerca de qué es arte, de qué es hacer cine, qué es hacer teatro, qué es hacer música. ¿Va a haber luz, cámara, acción allí? Va a haber, en el set de cine va a haber luz, cámara, acción, los cuatro departamentos, las cuatro disciplinas, digamos, están preparando algo para hacer ahí en vivo. Pero si no nos sirve mostrar un estudo vacío con las luces apagadas. Obvio, obvio, va a haber ahí, va a haber también seguramente una, se plegó una cátedra incluso de música, unas cátedras de artes visuales van a estar imprimiendo extensiles con cosas de la facultad, otras haciendo cerámica, distintas actuaciones. Y vamos a nombrar el microcine que tenemos ahí en el pabellón IT, como microcine presentes, ahora y siempre. Esa fue propuesta de uno de los departamentos, de los consejos asesores de los departamentos. Todas las acciones son propuestas que han ido surgiendo de una comisión que está trabajando, pero también de las distintas comisiones asesoras de los departamentos. Así que se van a poder compartir las mismas propuestas, va a ser una verdadera fiesta porque lo han hecho entre todos. Entre todos y va a quedar después, te digo algo más del programa que seguro me olvido cosas. A las dos de la tarde va a estar la orquesta de violines en el pabellón México y a las cinco de la tarde va a haber un cierre interdisciplinario en los cuales va a estar pintándose un mural en el que se va a recuperar patrimonialmente un mural que estaba pintado en la misma pared en la década del 70, que fue pintado por el centro de estudiantes, el primer centro de estudiantes de lo que era en ese momento la Escuela de Artes, que lo tenemos registrado en un 8 milímetros y lo recuperamos y ahí se va a pintar. Va a haber una... Le llaman algo así como... Yo le digo que es una payada, pero en música tiene un nombre específico que es una conversación entre dos orquestas, una que es bien electrónica y otra que es con sicus, que van a estar como respondiéndose. Va a haber gente de teatro también actuando y la gente de cine va a estar registrando eso, eso es como el cierre, hay centro de estudiantes con bufet, estamos armando un ropero para teatro y para cine. Ah, qué bueno. Bueno, hay... Innumerables de actividades. Hay cine proyectándose en dos espacios, va a haber una muestra también que va a abarcar el segundo piso y el primer piso de él, Sepia, con muestras de cátedras, con muestras de los centros de producción que nosotros tenemos. Va a haber una muestra de animación en el microcine que va a estar estable también, todo el día. Claro. Bueno. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, me imagino que los estudiantes, porque eso decías que era el encuentro. En principio... Pero a mí ya me tentó, por ejemplo. La gente que se quiera acercar. Está abierta todo el día, es una especie de feria, abierta todo el día, en el cual nos vamos a estar encontrando estudiantes, docentes, no docentes, los docentes están preparando todo un stand con los nombres de ellos y quiénes son para ser reconocidos también por estudiantes, docentes, egresades, con todas estas actividades también. Y por supuesto está abierto al público en general y está abierto a las otras facultades y está abierto a quien quiera se comparte. Me imagino también algunos chicos que ya están pensando que van a estudiar el próximo año, que se pueden acercar porque ahí van a tener una muestra en vivo. También una muestra en vivo de qué es nuestra facultad, de qué se produce, de qué se hace, de con qué criterios, de cómo se trabaja. Y también con una gran apuesta a la interdisciplinariedad y a una cuestión transversal de nuestra facultad. A veces yo decía, tenemos nueve pabellones, esto no quiere decir que son grandísimos, son pabellones a veces muy chicos, por decirte dos lugares, por ejemplo el pabellón gris o el pabellón azul, que son pabellones en los cuales se desarrolla prácticamente una sola actividad, que puede ser en el gris artes visuales y en el azul centralmente teatro, que a veces no se conectan con el resto de la facultad porque vas ahí, cursas a la mañana, a la tarde, y entonces es importante tener un lugar en el cual puedas ver, cruzarte, encontrarte, no es el único, activamos otros, pero es importante este en el cual podemos en un solo día tener un panorama completo de la facultad. Y este es el segundo encuentro, así que ya tuvimos una experiencia. Este es el segundo, sí, se hizo uno hace, en el 2014, sí, y luego no se continuó porque, bueno, es difícil, hay toda una logística que llevar adelante, pero la decisión de la facultad es construir a partir de ahora una dinámica de encuentros anuales en los cuales nos podamos, pasa a ser una necesidad institucional de poder rescatar, mostrarnos y valorar toda esa diversidad y potencialidad que tenemos. Porque es aprender del otro también, ¿no? Eso se va contagiando. Qué bueno que lo puedan realizar. Es, recordemos, el 22 de agosto. Jueves 22 de agosto, desde las 9 y media hasta las 21 horas. Bueno, va a quedar luego varios días la muestra, digamos, al menos de afiches, sí, va a seguir quedando. Ese día va a ser un día con mucha intervención artística, en distintos momentos, en distintos espacios. Incluso tenemos muchas más ideas que ya dijimos, bueno, las dejamos para el tercer encuentro. Para que se venga, claro. Porque además están todas las actividades que se vienen desarrollando. Bueno, comenzó el segundo semestre. Tienen muchos cursos también ustedes que están dictando. Estuvieron el otro día aquí invitando también a los cursos de pintura, de danza, que incluye a los chicos, porque es para el público en general también. Sí, hay muchos cursos, cursos de extensión. Ahora se viene el mercado de arte. Tenemos un nivel de participación altísima en términos de, digo yo, de inserción comunitaria incluso, o un alto nivel de trabajo artístico que no siempre lo acreditamos también. Porque la producción se ha naturalizado como algo que nosotros hacemos, mientras que en general yo creo que las dinámicas institucionales de otras facultades es como que todo lo tienen más encasillado. Nosotros a veces, como nuestra investigación y producción forman parte de procesos similares, supongamos, hay cátedras que mientras están enseñando, a su vez son laboratorios, son talleres, se está haciendo, a su vez se están comunicando con la sociedad porque son productos y obras que se relacionan con situaciones comunitarias. Y no siempre eso se ve como algo distinto de una práctica pedagógica, que lo es, pero es una práctica pedagógica compleja, diversa. Y bueno, para nosotros es importante empezar a reconocer esa dinámica tan característica de la facultad de arte, como algo muy específico. Por algo somos facultad, digamos. Claro. Lo específico de nuestra facultad es esa dinámica pedagógica compleja y muy integradora. Y que en este caso la invitación está hecha para todos aquellos que se sumen, seguramente va a ser una gran fiesta. Es una gran fiesta. Sí, queremos imágenes después, nos manden fotos, que nos manden videos para poder compartirlos y poder mostrarle a la gente llegar a más, que es lo importante. Mira, andamos ahí incentivando los centros de producción nuestros. Claro, tienen el centro propio. Tenemos el centro de producción, está el centro de documentación, también tiene mucha producción. Hay centros de grabación de sonido, hay centros de animación, pero el centro de producción en este momento está encargado de hacer todo el registro y algunas cátedras. Me encantó. Entonces, la próxima visita con el material para compartirlo, para que la gente vea todas las lindas cosas que se realizan allí en la Facultad de Artes. Ana, muchísimas gracias por venir a Ciudad de O como siempre.